¿Qué tal? Les saluda el primo Rafa para invitarles a que pruebes el nuevo Passat de Volkswagen. Es un super carrazo, todo el poder de la tecnología alemana en su máxima expresión. Yo lo probé, me encantó una, el sistema de navegación, me encantó su sistema de frenos también. Acuérdense que ese es de los carros más seguros para que traigan a su familia. Y por cierto, la parte de atrás, riquísima, ¿eh? Les digo por qué, porque los asientos tienen más espacio para cualquier cosa que la vida te presente. Yo te lo recomiendo.